El Frente Sandinista de Liberación Nacional, la Alcaldía de la Familia, Comunidad y Vida de Dolores, el Ministerio de Economía Familiar y el Instituto Nicaragüense de Turismo, en la celebración de las fiestas patronales de Nuestra Señora de los Dolores, invita a toda la población a la Feria del Maíz, con el lema El Maíz Nuestra Raíz, a efectuarse el domingo 13 de septiembre a partir de las 9 de la mañana, frente a la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, con presentaciones culturales, música, teatro y productos derivados del maíz. Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, promoviendo nuestra gastronomía y cultura nicaragüense. Orgullo de mi país, Nicaragua bendita, linda y siempre libre. Nicaragua, única, original.